Michelle Luna, nuestra colega, está con un invitado especial. Vamos contigo, Michelle, cuéntanos con quién estás, preséntalo y pues qué datos nos da acerca del desempleo y cómo el gobierno está encarando este tema. Gracias, José Antonio. Vamos a hablar de empleo. Para ello nos visita una autoridad desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Director General de Empleo, el licenciado Víctor Bacaflores. Bienvenido a la revista Bolivia. Buenos días, Michelle, por intermedio a los amigos televidentes que van a compartir con nosotros. Dígame, licenciado Bacaflores, ¿cómo está la tasa de empleo y la tasa de desempleo acá en Bolivia, hablando de cifras y números? Bolivia, en el 2013, tenía una tasa de 3.2, es decir, una tasa sumamente baja, importante, que es simple y llanamente es el reflejo de unas buenas condiciones económicas en el país y que permite precisamente leer los datos estadísticos de Bolivia como un país inmejorable en su desarrollo económico. La mayor cantidad de jóvenes desocupados no son los que no han terminado secundaria, no son los que no han terminado secundaria, sino son precisamente los que han logrado entrar a la universidad, están en la universidad, han cursado la universidad, han pasado por la universidad, aunque no hayan terminado o han pasado por los institutos técnicos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los buscadores de empleo hoy en el país buscan empleos que tengan niveles salariales superiores al 2000. Es decir, existen fuentes de trabajo con el salario mínimo, pero jóvenes que han terminado la universidad no se sienten atraídos por esos puestos de trabajo, sino los que buscan, los que quieren, son mejores niveles de trabajo, con mejores condiciones, con mejores perspectivas, etc. Esta es la realidad en el país. Licenciado Bacaflores, ¿el Ministerio de Trabajo tiene algún programa o tiene políticas para ayudar a los jóvenes a conseguir empleo? Una de ellas tiene que ver con lo que se llama la bolsa de trabajo. ¿Qué es esto? Es un espacio, un sistema donde concurren los ofertantes, es decir, los jóvenes, las personas que buscan trabajo, que quieren vender su fuerza de trabajo, que expresan sus habilidades, su conocimiento, sus estudios, etc. Y nosotros tomamos nota de estas características de la oferta. Hace poco se ha anunciado que no existirá doble guinado. ¿Usted cree que pagar doble guinado ocasione desempleo? Tiene que entenderse que esos recursos tienen que salir de algún lado. Y lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, eso es lo que le llamamos redistribución del ingreso, redistribución de la riqueza, lo que está haciendo es que esos recursos que antes estaban en sectores poderosos del país, en sectores privilegiados, sí, vía impuestos, vía control, vía responsabilidad directa del Estado en la administración de esas empresas, ha quitado a algunos sectores privilegiados del país esos recursos y está distribuyendo a otros sectores. Entonces, esta es la razón por la cual muchísimos políticos y sectores están absolutamente en desacuerdo con este gobierno. No quieren ver a este gobierno porque este gobierno va a insistir en esta política de redistribución de la riqueza. Nos parece que es absolutamente justo que los sectores que han amasado riqueza, los sectores que han concentrado riqueza en el país, tienen que distribuir. Porque resulta que los mayores generadores de la riqueza, como son los trabajadores, son los que viven en peores condiciones. Gracias por su visita, licenciado Bacaflores. Estábamos con el director general de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Retorno contigo, José. Gracias, gracias Michelle y gracias al invitado especial. De esa forma, amigos y amigas, hablamos en fin de este tema del desempleo. Gracias. 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 Gracias.